¡Suscríbete al canal! Muy bien, como un sueño, ¿no? En esta hermosa mañana abrileña, la Casa de los Sueños renueva también con esperanza sus actividades, que siempre están apoyadas por el poder solidario y realmente mágico de la amistad. O sea que nuestras actividades cuentan con el apoyo de instituciones públicas y también de instituciones privadas y de amistades. ¡Qué impresionante! No solo vecinos de nuestro barrio, sino de otros barrios que vienen también a prestar sus enseñanzas y a compartir los talleres, que más allá de aprendizajes, son de convivencia, para que la gente aprenda a quererse respetando la diversidad humana. Hoy comenzamos el segundo taller, el taller de Zumba, porque ya hace dos semanas que hemos comenzado con el taller de manualidades creativas, que es un apoyo de la comunidad Santa Isabel a través de nuestra vecina Selmar de Vargas y sus colaboradoras. Realmente nosotros estamos encantados con esa forma de estimular nuestro trabajo y durante esta semana vamos a tener el taller de ritmo y movimiento, vamos a tener el taller de yoga, vamos a tener el taller de danza misturado, que también son de ritmos y movimientos, vamos a tener también el taller de teatro. Y así, en el correr de este mes, vamos a ir informando de nuestros talleres para que vecinos, amigos y nuestros socios solidarios, que realmente de corazón a corazón, me es difícil encontrar palabras para hacer un reconocimiento, porque mantuvieron nuestra casa de los sueños viva durante este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir enfrentando el COVID y los socios estuvieron aportando su moneda de cariño. Entonces eso hace que nosotros nos sentamos orgullosos de estar integrados a una comunidad muy solidaria con todas las instituciones y sobre todo también con los obreros de la comunicación, porque nadie apoya aquello que no conoce. Y ustedes son también los protagonistas de nuestros sueños y si tendremos que agradecer a todos los medios de prensa de nuestra ciudad, de nuestra hermana ciudad, de Guadalajara y también de otros lugares, incluso desde Montevideo tenemos amigos periodistas, que difunden el quehacernos que difunden el quehacer de nuestra casa de los sueños y tenemos socios solidarios en diversos lugares. Para mí también es una emoción muy personal porque tengo alumnos que fueron mis alumnos en el aula y siguen siendo en mi vida, alumnos de mi escuela número 28 de Poblito Sequeira, alumnos de mi escuela 43 y 56 que me han dicho maestro, nosotros también queremos ayudarlos aportando una moneda de cariño para que usted mantenga viva nuestra escuela o casa de los sueños. Muy bien, continuamos desarrollando las noticias en el mismo orden. Mateus Alegre, instructor de Zumba en Casa de los Sueños, dijo que luego de la pandemia retomó sus clases a los cuales no hay un límite de edad y participan tanto mujeres como hombres. Alegre dijo que para practicar Zumba es realizar una terapia que es importante luego de atravesar una pandemia. El instructor de Zumba también brinda clases en otros centros de distintos barrios. Hace años que estoy y ahora empecé de nuevo y quería invitarlos a todos que vengan un rato a disfrutar sus momentos y bueno. ¿Cuánto tiempo hace que estás en este tema de la Zumba? Mira, con la pandemia paramos y justo ahora en este momento retomamos de nuevo y está. ¿Cuál tan importante es hacer Zumba? ¿Hay alguna diferencia entre jóvenes y mayores? No, las clases son para mixta, es para hombre como para mujer, personas mayores y para tomarse un momentos. Incluso es una terapia, porque hay mucha gente que con esto de la pandemia quedó muy con problemas y acá es para despejar un poco. Veíamos lo que es las personas mayores, ¿no? Divirtiéndose un poquito, unos minutos, disfrutando de algunos temas, unas canciones y como siempre al mismo tiempo hacer ejercicio. Sí, acá es como te digo, una terapia, baile, tomar tipo compañerismo y bueno, estar en un momento para ellas y divertirse. Mateo, ¿es brindadas clases aquí o en alguna otra parte también? Mira, estoy acá, en el Cluruguay, en el Cerro y en la Fabina. Ya hace muchos tiempos que doy en esos lugares y bueno. ¿Y alguien que quiera contratarte lo puede hacer también? Sí, mi número es 092-38-7080. ¿Todo el apoyo que tenés aquí de la Comisión de Barrio de las Flores? Sí, sí, obvio. Bueno, las espero a todos y a disfrutar un poco. Muy bien, señoras y señores, es tiempo de conocer el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Verreta 295, esquina Bernabé Rivera, teléfono 4772-6224. El estado actual del tiempo. Cálido con cielo algo nuboso, la temperatura 24 grados. Los vientos son del sector norte-noreste a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros y la humedad 54%. El pronóstico para las próximas horas, fresco a caluroso con algo nuboso, con periodos de claro y neblinas. Temperatura mínima 12, temperatura máxima 28 grados. Hacemos un resumen de noticias. El auditorio municipal de Baltasar Brum sufrió un ataque de vandalismo durante el fin de semana. El jefe del regimiento Guayabos habló sobre el levantamiento de la guardia en el puente. Javier Bertalot destacó la gran concurrencia de visitantes durante la semana de turismo. Pablo Caran habló sobre el estado de la caminería rural de Tamanduá y Patitas. Los operativos policiales durante semanas de turismo se realizaron con gran efectividad. El jugador de Ayuí, Fútbol Club, Rodrigo Alves, dijo que ser campeones es muy significativo. Hernán Barros agradeció el recibimiento que tuvo por parte del equipo deportivo. Fabricio Díaz destacó el trabajo de la organización y agradeció a los equipos que participaron en la Liga Independiente. Comenzaron los distintos talleres y clases en Casa de los Sueños. Mateus Alegre brinda clases de Zumba como forma de terapia luego de la pandemia. Muy bien, señoras y señores, venimos llegando al final de nuestra edición central, pero sin dejar pasar por alto esta fecha tan importante del 19 de abril, el desembarco de los 33 orientales que desembarcaron en 1825 allí en Playa de la Graciada, en Soriano. Realmente una fecha muy importante, relevante para nuestro país en un día como hoy se celebra esta jornada. Señoras y señores, también estamos felices porque en la pasada jornada de ayer comenzó el programa deportivo, espacio contratado por cero a cero el programa Los Días. Lunes de 20 y 30 a 22 horas en vivo en la pantalla del 3 y los viernes de 20 y 30 a 22 horas también en vivo para que usted tenga las repercusiones del deporte. El deporte aquí con el equipo cero a cero. Felicitaciones a todos, a Bruno, a Miquel, también a Roberto Tito García y también a Guillermo que comenzaron ayer el trabajo con todas las repercusiones del turismo de las 500 millas del norte. También todas las repercusiones del fútbol de la liga independiente en la pasada jornada. Así que felicitaciones y por supuesto que los días jueves en la pantalla del 3 a las 20 horas usted tiene el encuentro con el fronteirão, el encuentro con la bicicleta de montaña. Así que todo el mountain bike lo tiene los jueves a las 20 horas en Artigas Televisión. También los jueves a las 21 horas el encuentro de esperanza con las tres iglesias unidas que aquí están en una conducción de Jacqueline Sosa que realmente anda muy bien en el programa con este encuentro de esperanza con las tres iglesias unidas. Programa contratado también para compartir con ustedes en la pantalla del 3. Por supuesto que seguimos trabajando de cara a lo que vendrá a futuro, muy pronto ya, con nuevos programas. Los días miércoles tenemos el programa Hablemos de 20 a 21 horas. Aquí por supuesto una hora. Mañana tendremos una nota muy particular, especial con Pablo Antunes Alfonso que va a estar con nosotros compartiendo todo lo que él está haciendo allí por Estados Unidos. Una nota larga con un contenido muy importante. Y también vamos a tener las repercusiones mañana de lo que ha sucedido en la semana de turismo, en la Semana Santa, en las criollas del Fogón de los Gauchos, con una entrevista muy linda con su presidente y también con el relator Hugo Falletti, relator del Fogón de los Gauchos en estas jineteadas en Semana de Turismo, Semana Santa. Así que esta semana tenemos un montón de contenidos para ustedes disponibles en la pantalla del 3. Volvemos a recalcar que continuamos trabajando para que usted pueda tener también nuevo material, nuevo contenido en la pantalla. Y todos los días intentamos mejorar para poder cada día que usted tenga los mejores contenidos y siempre con la mejor cobertura, la cobertura del 100% para nuestra sociedad por aire, por cable, por Facebook, también en YouTube y para que de pronto todo el contenido llegue a su casa. Y que lo pueda tener siempre para mirar cuando lo requiera. Bien, venimos llegando al final de nuestra edición central al mediodía, mañana a las 13 horas. Es el Encuentro con las Noticias. La primera edición de Info 3 está a cargo con la presentación de Nicolás Agüero. Y a las 18 horas nos encontramos nosotros en la edición central. Que tengan ustedes muy buenas noches, que pasen bien. Mañana a las 13 las primeras noticias llegan al 3. La segunda edición central al mediodía. La segunda edición central al mediodía. La segunda edición central al mediodía.